A partir de este primero de noviembre, ya Nueva York, popularmente conocido como la Gran Manzana, ya no tendrá restricciones por coronavirus. Esto viene a empeorar a muchos porque dicen que aún la ciudad más poblada de los Estados Unidos con más de 8.6 millones de habitantes, aún los casos de coronavirus y sus variantes siguen siendo una amenaza para todos los habitantes de dicho estado. La realidad es que su preocupación es acertada para la Gran Manzana y el estado Jardín. Les espera un intenso frío, temperaturas muy bajas, acompañadas de lluvia y nieve, lo que puede empeorar la situación con el COVID-19. Es para muchos expertos el clima más frío que se espera en los Estados Unidos podrá significar un repunte, sobre todo con la variante Delta, la cepa que podría ser la última gran oleada de la pandemia del COVID-19, por lo que los expertos entienden que ahora no es el mejor momento para que los Estados Unidos se confíen. La realidad es que desde ya se están viendo repuntes de los casos en las zonas más frías del país y se espera que a medida que vaya variando el clima y el frío se vaya intensificando, el problema con el coronavirus y sus variantes se empeoren. Vanessa Vázquez, América al Día. ¡Gracias!